Kevin Spacey fue formalmente acusado de cometer abuso sexual contra un joven de 18 años en julio de 2016. De acuerdo con el diario El País, el actor de 59 años permaneció apenas 11 minutos en un juzgado en Massachusetts. Durante la audiencia celebrada este lunes, el juez no fijó una fianza, pero ordenó a Spacey no tener ningún tipo de contacto con la supuesta víctima ni su familia. De igual manera, fue programada una siguiente cita para el 4 de marzo, fecha en la que Kevin estará exento de comparecer. El actor no pronunció ni una sola palabra a su llegada, durante y después de la audiencia. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez.